Música Y claro que sí, me da un saludo Saludos especiales para don Francisco de Tierra Blanca Y claro que sí, me da un saludo Saludos especiales para don Francisco de Tierra Blanca Y claro que sí, me da un saludo Saludos especiales para don Francisco de Tierra Blanca ¡Eso es mío! ¡Qué harina, qué harina! ¡Así lo tenemos que ver con el nacer recibe la mano! ¡Así lo tenemos que ver con el nacer! ¡Ajá, qué harina! ¡Ajá, qué harina! ¡Ajá, qué harina! ¡Fuerte, fuerte los abrazos! ¡Para don Juan Miguel, del Sánchez! ¡Y la reina Santiago Martínez! ¡Claro que sí, don Juan! ¡Arriba las cervecitas! ¡Arriba las cervezas! ¡A ver! ¡Todos tienen sus cervecitas! ¡Lo mandamos al compa Eduardo! ¡Ajá, qué harina! ¡Ajá, qué harina! ¡Ajá, qué harina! ¡Fillamos a Luz por los cumpleaños! ¡Número 62 de don Miguel! ¡Y los cumpleaños número 60 de doña Reina! ¡Claro que sí! ¡Ahí van, ahí la idea, eh! ¡Quiero llegar a esa idea! ¡Ajá, qué harina! Seguimos chileando, dice Con esas silenciosas, a las familias Y ahí ya les invito a los rodeados A los rodeados A los rodeados A los rodeados Padecsedis Seguimos chileando, dice Seguimos chileando, dice Estaban sus chileando, dice O arreglos Seguimos chileando, dice En los huracanes ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Tú bailando así! ¡Qué bonito! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.